¡Hey! ¡Womp! ¡Let's go! Bienvenidos a los recomendados musicales Womp y hoy les vengo a hablar de Sophia Walker o más conocida como Soulfia esta joven artista que tiene influencias del rhythm and blues, soul y trap y forma parte de las jóvenes promesas de la música urbana local empezó su carrera en 2019 pero no fue hasta este año que la rompió con su mixtape Genesis que tiene temas como Dolce & Gabbana, City Girls y Donde Vas actualmente esta joven artista se encuentra promocionando su último single Químico que ya lo puedes encontrar en todas las plataformas streaming musicales ¿Y tú? Cuéntanos, ¿cuáles son tus nuevos artistas recomendados? Estos fueron los recomendados musicales Womp Nadie te da más